Yo quiero que deis un aplauso muy fuerte a la gente que va a tocar glaciares y volcanes con nosotros que vienen de Murcia y se llaman ¡Viva Suecia! ¡Vamos a estar más gente en el escenario que en un concierto en una casa ocupada! ¡Vamos! Buenas noches. ¡Viva Suecia! Bueno, es un honor inmenso que la primera vez que nos subamos a este escenario sea con nuestros hermanos. ¡Viva Suecia! ¡La Maldiza! ¡Los! 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 Pero parecían poca cosa, pero vivían como espigas, pero robaban la esperanza y la alegría. No quería entrar, sabía que era una mujer heredosa. No quería entrar, pero pasaste tu primero. Los desiertos y los paramos, más tristes de Siberia, los columpios y los polis de la feria. Las cruzadas de los hombres, la ira de las mujeres, la tormenta de él no sabe lo que quieres. No quería entrar, sabía que era una mujer heredosa. No quería entrar, pero pasaste tu primero. No quería entrar, pero perdimos la cabeza y no supo nada mal ser lo peor del mundo. Yo no entiendo la culpa, que la culpa es de la tierra. Yo no entiendo la culpa, que la culpa es de la tierra. No quería entrar, sabía que era una mujer heredosa. No quería entrar, sabía que era una mujer heredosa. Yo no entiendo la culpa, que la culpa es de la tierra.